Y este es el sol jicaianero de Meritito, Oaxaca Yo le dije que me diera aquello que yo quería Y me contestó la ingrata, ahora no porque es de día A la noche lo que quieras, melón, papaya o sandía Esta si era de arranque, no como otras que no te van ni la hora El hombre cuando es casado y de su casa se aleja Es difícil que se encuentre a la mujer como la deja Solo que sea muy formal o de plano muy pendeja La mujer en el amor es como el indio al comprar Aunque le despachen bien, no dejan de regatear Por eso nunca les vendo lo que me quieren comprar Y me conseguió una preñada para ver que se sentía Y cuando estábamos en la cama la pobrecita decía Bájate hijo en la chingada que me vas a matar la cría Y nuevamente con mis cuates De la tribu costeña De Meritito, Cuajinico y Lapa Guerrero que es mi tierra De Meritito, Cuajinico y Lapa Guerrero que es mi tierra